Bueno, en cuarto lugar, entre las personas más poderosas del mundo, aparece el Papa Francisco, quien no deja de formular declaraciones llamativas, como por ejemplo estas que formuló ayer. Pidió celeridad a la Iglesia Católica en los procesos de nulidad matrimonial. Es más, dijo que este trámite debe ser gratuito. Porque hay mucha gente que necesita una palabra de la Iglesia sobre su su situación matrimonial. Para el sí, para el no, aunque sea giusto. Pero algunas procedencias son tan largas o tan pesadas que no favorecen y la gente lo deja. El Papa no solo reconoció que los trámites para la nulidad matrimonial suelen ser pesados, caros y largos, sino que se mostró dispuesto a sopesar una de las propuestas surgidas en el sínodo de obispos para que sean gratuitos. Yo he devido conceder al tribunales una persona que, un tiempo hace, que, ma, 10 mila dollari te faccio le due, el civile e el eclesiástico. Por favor, esto no. Pero cuando son atacados de intereses espirituales y económicos, no es de Dios esto. La Madre Chiesa ha tanta generosidad para poder hacer justicia gratuitamente. El pontífice argentino realizó estas declaraciones durante un encuentro con los participantes de un curso sobre justicia canónica en la ciudad del Vaticano.